¡Doña Francesca! ¡Qué sorpresa! ¡Por favor, pase! No es necesario, Teresa. Seré breve. Bueno, dígame. Te doy permiso para que uses mi casa y celebres tu matrimonio. ¡Ay, Doña Francesca! ¡Qué emoción! Yo sabía que detrás de esa coraza llena de frialdad había un corazón bondadoso y generoso. ¡Ay, qué felicidad, Doña Francesca! ¡Casinas pavientos, por favor! ¡Es que yo quiero gritarlo a los cuantos vientos! ¡Estoy tan contenta, Doña Francesca! No, por favor, no. Más bien te pido que esto sea un petit comité. ¿Petit comité? ¿Pero qué es eso? Una reunión pequeña, de pocos invitados, algo íntimo. Ay, bueno, Doña Francesca, yo no soy muy de petit comité, ¿no? Yo quiero invitar a mis amigos, o sea, no a todos mis amigos, pero bueno, entre los parientes del Gaspi, y mis parientes, seremos pues unos, a ver, 20, unos 250 personas. Y eso, que faltan los parientes del Gaspi, de Chincha, del Carmen, los míos de Chalhuanca. ¿Chalhuanca, Chincha, del Carmen? Sí. ¡Espere! ¡No se vaya! Voy a llamar a mi chocoteja Stralarch para contarle de la noticia qué desee. ¡Aló, mi banano selvático! ¡Te vas a caer con lo que te cuento! Bueno, Doña Francesca, nos va a prestar su mansión para nuestro party de amor. ¡Agradecele! Gracias, Doña. No olvidaremos este gesto. Quedamos en deuda con usted. ¡Pídanos lo que quieras! Con su silencio me basta. ¿Y por qué quiere silencio? No sé. Bueno, será por lo de petit comité, qué sé yo. ¡Ay, bueno, no importa! ¡Tenemos mansión para nuestro party del amor! No, no, no. Me niego a seguir siendo chantajeada. ¡Ay, Dios mío! Esos pelafustanes me tienen en su poder. El coqui nos dio un regalazo con el tip de la miradita. Amore, ¿cómo te fue con la cacatúa multicolor? Ay, felizmente me hiciste caso y no me acompañaste. Te hubieras desmayado en su cara. ¡Se matan, se matan! ¡Hijo, pasa algo! ¡Todo es mi culpa! En fin, no creo que sus problemas se comparen a los nuestros. Le ofrecí la casa y se puso a seguir. Luego me pasó con su novio, el mecánico. Les hice prometer a cambio su silencio. ¿Y te lo prometieron sinceramente? Muy sutilmente. Entonces podemos contar con que no dirán nada de lo que sea que sepan. En cuanto a Teresa y al novio, sí, de lo demás no sé. Son una tribu. Beneficias a uno y beneficias a todos. Así se manejan. Ojalá sea como dices. Pero te advierto que el precio es alto. ¿Por qué dices eso? Le pedí que hiciera un petit comité. Pero lo pensó bien y me dijo que sus invitados podrían ser hasta 200. ¡Ay, me muero! Sin contar con los parientes de Chalhuanca, Chincha y el Carmen. ¡Ay, me muero dos veces! La tierra me llama. Te lo dije. Dice Claudio que en media hora sirve el almuerzo. ¿Pasó algo malo? Fran le ofreció a la cacatúa multicolor celebrar su matrimonio aquí con el mecánico en nuestra mansión. Bueno, eso está bien. Pero ¿están seguros de que Teresa y Gaspar se van a casar? Por lo que sé, el pobre Gaspar le ha pedido la mano mil veces y ella siempre ha terminado devolviendo el anillo. Dios te oiga. Amén. ¡Ay, soy tan feliz, soy tan feliz! Amorio, estás bien, oye, qué buena gente, doña Francesca. Yo estaba a punto de decirle a mi tía, Aurora, tía Aurora, pétame tu casita, pepa el matrimonio, pero no. Pero no va a ser necesario porque tenemos jato. La casa de los maldines será nuestra. Escúchame, mi amor, te voy a decir una cosita porque tú también derrochas. No tenemos mucho presupuesto y menos si nos queremos casar la próxima semana. No te preocupes, la Teria ha pensado en todo, mi amor. Mira, le voy a decir a la Rosita y al Justo que se traigan un chivito. Y ya pues que la Juana lo ponga al horno. Pero la Juana solamente suave hacer cubo y te voy. Ay, amor, pero será el mismo aderezo. Sí, ¿no? Oye, ¿y por qué la señora cambió de opinión? Ay, no sé. No sé qué bicho le picó. ¿Será que tiene que ver con lo que el coqui nos dijo de mirar los serios? Podría ser. Y justo le devolvieron la licencia a don Gil. Se arregló el micro y no dieron la licencia del taller, mi amor. Bueno, el coqui y sus cosas. Acá lo importante es que tenemos jato para la fiesta. Mira, tengo que hacer una lista de todas las cosas que tú tienes que hacer. Lo que tú digas, mi amor. Y también tengo que hacer otra lista con los invitados a la boda. Ah, tengo que conocer a tu mamá. Sí, pero tiene que venir de chincha. Sí, pero no hay problema con eso. ¿Que tú crees que no me quiera? Ay, amor, ¿cómo no te va a querer a ti como su yerna? Mira, tú y ella se van a llevar muy bien, amor. ¿Cómo que como su yerna, mi amor? No se dice yerna. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Ah, la nuera, ¿no? La nuera, pues, ya. Pero, ¿qué tú crees que sí me va a querer de verdad? Te va a querer, amor. Se van a llevar bien ustedes, ¿no? Qué emoción. Bueno, escúchame, yo ya no me quedo acá porque me tengo que ir a Gamarra, porque no quiero que se me haga tarde para comprar las telas, elegirlas y poder hacerme mi vestido de novia. ¿Te vas a ir solita? Sí, me voy solita porque a mí me gusta hacer eso sola, tomarme mi tiempo y que nadie me esté estresando. Ya, mi amor, vas a ser la novia más linda del universo. Esta es la verídica, ¿no? Claro que sí, mi miel de chancaca. Esta es la veriberi, no hay duda. Ya, mi amor. ¡Familia! 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 ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Vengan todos, por favor, rápido! ¡Vengan! ¡Familia! Tengo que darles la noticia más importante de mi vida. Bueno, en realidad la noticia más importante fue cuando me enteré que estaba embarazada de mi Richard Jr. Pero es la segunda más importante. ¡Redoblé de tambores! Ya Teresa habla de una vez que he tenido que cortar un churro por la mitad, ¿eh? ¡Ay, por Dios, qué toco! ¡Ay, no le hagas caso! Tú ya sabes cómo es él. Sí, por favor, ya cuéntanos que me muero de la curiosidad. Sí, sí, sí. Ábrele. ¡Familia! ¡Gafarillo, nos casamos la otra semana! ¿Qué pasa? Pero, ¿por qué no se alegran? Claro que nos alegramos, ¿sí? Pero desde ayer hemos tomado la decisión de tratar ese tema con pinza. La verdad, Teresa, es que no te creemos. ¿Pero cómo que no me creen? No, pues, es historia repetida, ya pego. Sí, es la verdad, hermanita, no te ofendas. Sí, tía. Gaspar te ha pedido la mano como veinte veces. ¿Por qué esta vez sería distinto? Porque se los digo yo. La Teresa, disculpa que me entrometa. Yo sé que nadie me ha pedido mi opinión, pero yo igual quiero opinar que eso que has dicho parece una broma del día de los inocentes. Ya, abuelto. A ver, Félix. Anda, búscate a tus amigos, ¿ya? Miren, me fui a Gamarra a comprar la tela para mi vestido de novia. Y no solamente eso, nos vamos a casar por todo lo alto. Y la fiesta será en la casa Maldini. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué se ríe? No entiendo. Disculpa, tía Tere, pero si lo del matrimonio ya es difícil de creer, ¿qué la fiesta será en la casa de los estirados del frente? Eso no es imposible. No es imposible y se los voy a demostrar. No, Teresita, no tienes que demostrarnos nada. Si te vas a casar con Gaspar la próxima semana, pues a buena hora. Tienes toda la razón del mundo, linda. No le tengo que demostrar nada a nadie. Es verdad, me voy a casar por todo lo alto. Ya van a ver. Otro perro con ese hueso. No entiendo, ¿por qué se ríen? No quiero que duden de mí, no me gusta. Me están incomodando. Ay, Tere, yo no sé cuántas veces habrás roto tu compromiso con Gaspar, pero por la reacción de tu familia parece que bastantes. Mira, a ti nadie te ha pedido tu opinión entrometida. Ay, hermana, por favor, no le hables así a mi señorita novia. Bueno, ¿novia? Todavía no has pedido. Yo creo en ustedes, baby. Y si te vas a casar la próxima semana, yo te voy a acompañar. Ay, papito lindo, gracias. Y la vas a acompañar guapísimo y orgulloso al altar. Y ojalá que no se le note el pañal. Calla, badulata. Calla, es mi sentido del humor, usted ya me conoce. Eso no hay ningún sentido del humor. Déjalo, papito, déjalo que se ría. Después se está llorando por todos los rincones por la Lorena que lo dejó. ¿Qué pedazo te lo hizo? No, hermano, no, hermano. Hermano, ya pues, hermana. Bueno, respetos, bueno, respetos. Voy a mi pobre y... Ay, bueno, yo voy a calentar la comida de Yulis. Ay, no, no te preocupes, linda, yo lo hago. No, no te preocupes, anda a lavarte las manos. Bueno, voy calentando el micro. Chao, Juanita. Chao. Que vamos, mano. Bueno, yo voy a hacer mi ronda vespertosa. No, pero flaco, vamos hasta allá. ¿Qué falta? Santa de adefesio, no me creen. Pero me voy a casar, como la princesa que soy. Y ahí se van a comer sus palabras. Cerecita, ahora que no está mi jiquerito, no es que no te creamos que te vas a casar. Lo que es difícil de creer es que te vas a casar la próxima semana. No me creen. Ya verán, ya verán. Ya verán.